No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un dolor Por el cual hay que luchar A pesar de trompezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más sabrá? Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo de lo que podemos soportar Más tiempo de lo que podemos soportar Más tiempo de lo que podemos soportar